¿Por qué llevo mi cabello así o por qué llevo este look o he llevado diferentes looks porque yo cambio continuamente? Ahora me he amañado más con este, llevo dos años, voy para tres. Siempre, yo creo que todas las personas o todas las mujeres negras o afro hemos tenido experiencias, algunas no muy positivas, pero que nos han ayudado, esas mismas experiencias nos han ayudado y nos han fortalecido y han hecho de que nosotras nos autorreconozcamos mucho más. Cuando estaba en la universidad, sí, me notaba, me alisaba, me alisaba, estuve en el mundo de la moda, entonces empecé a ocultar mi cabello a través de las pelucas porque utilicé mucha peluca y todas las pelucas eran diferentes y ahora digo, bueno, wow, o sea, tenía demasiada personalidad, bueno, creo que todavía la tengo, porque siempre me ponía una peluca o una mona o una roja o una más corta que la otra o larguísimas, pero aprovechaba porque estaba en el mundo de la moda y, pero detrás de eso, creo que había algo que era ocultar, ocultar esa estigmatización que nos tiene acerca de nuestro pelo, porque siempre escuchamos a nuestras abuelas hablar de ese pelo es como una esponja, ese pelo es malo, el pelo maluco, entonces, pero a medida que ya tú vas creciendo, que vas conociendo y que te vas reconociendo, empiezas a sacar tu personalidad y a autorreconocerte, entonces ahora yo manejo este pelo, mi cabello, lo manejo, me tuso, primero que todo porque me gusta, me siento libre, en segundo lugar, porque tengo dos hijas que tienen el cabello así, pues, y a ellas así, les digo, no, ese es su pelo, deben de quererlo, deben de amarlo y las otras personas realmente desearían tener el pelo que tenemos nosotras, entonces como para dedicarle tiempo al cuidado del cabello de ellas, digo, no, no tengo tiempo para el mío, entonces me lo quito y ya, y también para cambiar definitivamente, me siento súper bien, me siento súper bien y a veces bromeo diciendo que es para que el Espíritu Santo llegue más derecho, por la ahí, no tiene obstáculos, eso les cuento pues de mi nuevo look. Gracias. 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 Gracias.